No, ni maíz, no Seguimos con más, aquí es su programa Fusión Rock y un amigo ya más que conocido de Monterrey Diego del Pozo nos manda saludos y dice así Hola Ruth, espero que no seas tú la de la gripa Obvio sí, saludos a Interpuesto y a ti Pregunta, medio difícil, ¿qué bandas que tocarán en el vive latino son mexiquenses? ¿Y cuántas bandas de las 100 has entrevistado? Te respondo en un rato porque ahorita estoy muy ocupada No, es cierto, no, pues a un buen de bandas Nada más déjame checar toditito el cartel Porque en realidad estaba checando más Nada más a una porque era baja No, en realidad estaba checando el cartel Pero más del día que me interesaba ir, por supuesto Pero son un buen, ¿eh? Está muy cañón Pero en un ratito te respondo tu pregunta, por supuesto Y recuerden que tenemos boletos para este tributo a los héroes del silencio El próximo 1 de abril Aquí en el Manamaná Que está en donde está este asunto En prolongación 5 de mayo Para que vaya toda la bandota, por supuesto También hacia Sepultura, ya los entrevisté Bueno, también no se olviden que tenemos Este festival electrónico Totalmente electrónico El próximo 30 de abril Pero resulta ser que al siguiente día Se presenta el 1 de mayo Se presenta el 1 de mayo Interpuesto 3 Vallejo Heavy Nopal Next Toma 2 Y muchas bandas más Y tenemos 4 boletos Cortesías 4 cortesías ¿Va a ser vía lista o cómo va a ser? Pues ahorita a ver cómo Bueno, ahorita a ver cómo Este Nos vamos a regalar No sé, a lo mejor Que nos digan algún Nombre de algún disco de interpuesto ¿Qué rola Se usó para la película de TX? Yo te impedí Ah, cálmate Ya tampoco Pero los boletos no los traen Va a ser esto vía lista Por supuesto No, ahorita van a traer los boletos Ya vienen en camino Eres movido Me caen Son bien movidos ustedes Pero bueno En el show puesto 2 de abril Los Black Jacks Y Crazy Cats Y 2 de abril La Barranca En Black Camel Pero bueno Muchas gracias A nuestro amigo Gus Un saludo a Ruth Me apunto para las cortesías Del Vive Latino Para el Vive no tenemos Hasta el momento Es como se discusó el asunto Para el Vive no Pero sí para El Salón Rojo Para el Salón Rojo Ok Bueno Estábamos platicando Acerca de sus próximos proyectos De la grabación de Bueno que ya va a salir El siguiente disco Que se van a ir a los Junates Estates Quietos Pero platíquenos precisamente En meses anteriores ¿Qué es lo que han estado haciendo? ¿Cómo se han estado moviendo Precisamente para seguir Difundiendo más de la música Y de la ideología de interpuesto? Paz ¿Pero qué no robió? Échatela Pues básicamente ahorita está Estamos pasando como que en un cambio Porque ya están todas las disqueras Ya están en la onda del truene Todo lo que ya es el internet Y todo ese asunto de De las discografías Ya está cambiando Entonces estamos tratando ahorita Ya de meter todo ese asunto De nuestra distribución musical Por medio de internet Porque ya Pero así que ya es muy difícil Que la gente consiga nuestros discos Ya en tiendas Por la misma situación de la piratería Y todo lo que está en el internet Claro Pero por supuesto Ustedes que han pertenecido a Denver Desde toda la vida ¿No? Obviamente es una A través de las disqueras Quizás los grupos De cierta manera Pierden ¿No? Y pierde la disquera Pero por ejemplo En esta onda subterránea En la que la mayoría O la gente que escucha este programa Se mueve Pues obviamente obtienen el material Vía como dices tú Internet O vía piratería ¿No? Entonces Y hay grupos Que han estado en disqueras Grandes Potentes Y han tenido que convertirse A la onda independiente ¿No? Más independiente De lo que era Pues sí Porque Como dijo Miguel Hay muchas disqueras Que están en el trueno Entonces Yo creo que hasta muchos grupos Mismos Sienten que no hay mucho apoyo Ya de las disqueras Como antes Entonces Muchos creen que Tal vez solos Independiente Pues nos vamos a mover Pero bueno Yo soy de la idea De que Creo que una vez Ya lo intentamos Ya dejamos la disquera Nuestra disquera Como por un par de años Quisimos buscarle Quisimos este Y sí Le buscamos Quisimos este Distribuir nuestro disco Pero pues no No tenemos esa capacidad No tenemos esos contactos Tal vez el conocimiento De las ventas Todo eso Y pues Yo lo veo un poquito difícil ¿No? A lo mejor No sé En aquel entonces Interpuesto También no tenía mucho Mucho arrastre Y pues no sé Pienso que hoy tal vez Si nos volvemos En un futuro independiente Ser productores Y distribuidores De nuestro grupo de material Siento que nos pudieron Un poquito ya mejor Que antes ¿No? Pero bueno Estamos con la disquera Hasta que yo creo Pues truene ¿No? Y nos den las gracias Ellos mismos No nosotros a ellos Bien Pues bueno Para seguir platicando Más de este tema Es momento de irnos a un corte Están ustedes en Fusión Rock Y seguimos con más Con Interpuesto Perdón Pero me pidieron un corte ¿Qué hago? También, también, también También, también